Música Le damos la bienvenida al maestro Zadeh, namasté, bienvenido, gracias Luis Con una jornada más que especial en la ciudad de Necochea, para el turista y para todo el país Se va a nutrir de cultura de la India, realmente maravilloso Felicitaciones por el emprendimiento Bueno, muchas gracias por el apoyo de siempre y difundir todas las actividades Y bueno, en este caso comentarte sobre India en Necochea Con la semana de la India en Necochea Que se va a realizar desde el 29 de octubre al 4 de noviembre Donde vamos a recibir gente de todas partes que vienen Ya tenemos cientos de participantes confirmados Que se van a alojar en varios hoteles de nuestra ciudad Movimiento gastronómico, movimiento hotelero Exactamente Conocimiento de la India Con estas cosas maravillosas Sí, vamos a tener un montón de aristas de la cultura de la India Pensado para los que alguna vez quizás quieran viajar a la India Y saber cómo es su cultura, cómo se come, cómo se visten Es su música, toda su tradición O también para el que quiera conocer la India sin viajar Esto está orientado sobre todo en la zona de la Villa Balnearia Exactamente, va a ser todo en la zona de la Villa Balnearia Y también al final vamos a tener algunas actividades en la zona de los camping La zona del camping de Gwatra también La idea es ir tocando distintas aristas de la cultura de la India Vamos a tener por ejemplo la parte de danzas vienen tres exponentes a bailar tres estilos de danza distintas y a dar talleres para que podamos conocer la danza estilo Bhangra, la danza estilo Dizzy y Bollywood, que es esa más alegre que se usa en las películas. Exactamente. También vienen ocho músicos de distintas áreas de la música de la India, el estilo de música clásica, indostánica, con sitar y tabla, y también otros van a cantar mantras y kirstan, que es otro tipo de música, va a haber desgustación de comidas típicas, menús tradicionales de la India, y bueno, en fin, la idea es poder conocer y poder tener una experiencia para que el que viene a Necochea a tener esta experiencia pueda vivirlo como quien va a disfrutar, simplemente como espectador, o también la posibilidad de tomar los talleres y aprender a cocinar, aprender a bailar, exactamente. Propuesta maravillosa. ¿El 29 de octubre? Al 4 de noviembre, sí. Se comunican con nosotros, interesados en participar, y bueno, se tienen que inscribir, va a haber actividades abiertas a toda la comunidad, y también actividades con cupo, va a haber cenas temáticas, distintos tipos de espectáculos, cursos, conferencias, talleres. Muy bueno, así que solamente a participar ahora. A participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Namasté. Gracias. 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 Gracias.